¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les quiero, o quiero, tratar de dar respuesta a una duda que me plantearon en uno de los comentarios en un video que hice. Y básicamente la duda era si era mejor usar Playwright o Serenity. ¿Listo? Entonces, para eso, pues tenemos que hablar un poco de la arquitectura de Serenity para entender en qué punto, en qué punto Serenity se encuentra con Playwright. ¿Listo? Entonces van a ver que Serenity de por sí, o sea, Serenity por sí solo no permite o no tiene funciones directamente para interactuar con un navegador. Es decir, para ya sea automatizar como tal un navegador, ni tampoco para comunicarse con un API. Básicamente lo que hace Serenity, como lo podemos ver en este diagrama, este diagrama hace parte del handbook o del handbook de Serenity, donde, pues básicamente se explica un poco la arquitectura. Un punto que también quiero tocar aquí, antes de que se me pase, es que existen en el momento, o las que conozco yo, dos versiones de Serenity. Una Serenity BDD o BDD, que es el framework como tal que construye, o que principalmente la soporte John Ferguson Smart, que es en Java. ¿Listo? Y tenemos Serenity JS, que es el que principalmente la soporte John Molag. ¿Sí? Y este, pues, como se le hizo su nombre, es más, o la parte de, digamos, de todo lo que es Screenplay y todo eso, se hace a través de JavaScript. ¿Listo? Entonces, las mismas ideas, es decir, el patrón Screenplay, este tipo de cosas, con Serenity BDD lo podemos hacer en Java. Es decir, tiene su implementación en Java, pero en esa parte de Serenity JS, pues, lo hacemos con JavaScript. Y, como les digo, tiene diferentes, llamémoslo así, principales contribuidores. Pero estas dos personas son muy cercanas, inclusive escriben un libro. Entonces, dos, bueno, un libro y ya tienen una segunda edición. Entonces, si se dan cuenta, son muy similares, como les digo, cada uno cumple bajo un soporte de un lenguaje totalmente diferente. Pero la idea es la misma. ¿Listo? Entonces, como cerrando el tema ahí. Ahora bien, cuando me preguntan con Serenity, hablando ya de Serenity JS y de Playwright, también, pues, por el curso lo estoy haciendo en Playwright. Si no lo han visto, lo invito a que miren mi curso de Playwright. Vamos a ver esa parte de acá que dice que yo, estoy acá, invoco algo que se llama el TestRunner. Entonces, cuando hablamos de los TestRunner, los TestRunner son básicamente esos que permiten como tal ejecutar esas pruebas. ¿Sí? O sea, los que finalmente me permiten a mí ya sea interactuar con el navegador y hacer algo en él. ¿Sí? Entonces, Serenity básicamente acá, a través de adaptadores, me permite invocar, pues, esos adaptadores específicos o esos runners específicos. En este caso, ¿cuáles son los runners? Entonces, acá tenemos Cucumber, tenemos Jasmine, tenemos Cucumber, Jasmine, Mocha, Playwright, Protractor y WideDriver.io. Entonces, si se dan cuenta, Serenity usa, ya me voy a decir, por debajo esas librerías. ¿Sí? Entonces, Serenity por sí solo, Serenity yo no le puedo decir por sí solo que abra un browser. Es decir, si yo me pudiera traer un paquete solo de Serenity, no lo puede hacer. Serenity básicamente se basa o se integra con otras herramientas para poder lograr la automatización. Entonces, cuando me preguntan si usar Serenity o Playwright, tengan en cuenta, la pregunta más bien, lo que yo respondí en uno de los comentarios es, pregúntenme más bien si usarían Serenity con Playwright, ¿cierto? O Playwright solo, ¿sí? Porque aquí como se pueden dar cuenta, ustedes pueden usar, ah, yo quiero usar Serenity con Protractor. Ah, no, yo quiero usar Serenity con WideDriver.io o yo lo quiero usar con Playwright, ¿sí? Entonces, por sí solo Serenity, llamémoslo así, no es el que eventualmente o que directamente se comunica con los browsers. Y volvamos acá al diagrama, ya que ustedes van a poder ver eso. Por ejemplo, el adaptador, ¿cierto? Aquí hay una implementación de Serenity sobre el runner en sí, hace un adaptador sobre ese runner y eso ejecuta el código. Y a su vez, eso emite unos, póngales decir, unos eventos que son los que finalmente generan ese reporte súper descriptivo que vemos de Serenity. Entonces, por ejemplo, si ustedes van y usan solamente Playwright, la librería como tal, Playwright, el paquete, y ejecutan ustedes, van a ver un reporte HTML muy sencillo. No estoy seguro, pero creo que un Protractor, corriéndolo con Mocha o con Jasmine también genera un reporte, pero no lo es bastante llamativo y lo mismo sucede con WideDriver.io. Pero por sí, inclusive esas herramientas de por sí solas, creo, esas por sí solas no emiten reportes, sino que ya es la integración con alguno también de esos runners de acá. Entonces, como que todo es un compuesto de cosas. ¿Listo? Listo. Acá me gusta esta parte de acá, que va más un poquito a, explica ya más a detalle esa parte. Entonces, aquí estoy en la parte del Handbook, Test Runners, WideDriver.io. Entonces, básicamente, acá el desarrollador, la persona que escribe los test, invoca el WideDriver.io, que usa, ¿cierto? Ya por debajo, el Serenity.js, el WideDriver.io, el adaptador. ¿Sí? Ya estamos usando aquí el adaptador. Esto es un capa de abstracción. Entonces, en este punto, Serenity, es un paquete de Serenity como tal, que se llama WideDriver.io, ¿cierto? Viene acá, por debajo, pues claramente aquí hay una configuración específica para WideDriver.io, eso se comunica con el Serenity.js Core, y bueno, y toda la parte del reporte. ¿Listo? Fíjense en la capa de acá. Viene por acá, ejecuta los test escenarios, y aquí viene Serenity.js Web, que es otra capa de abstracción de esa parte. Finalmente usa el Serenity.js WebDriver.io, pero fíjense que acá, aquí el punto clave, es que él llama como tal al paquete de WebDriver.io, y este es el que a su vez interactúa con la web app. Entonces, fíjense que acá hay diferentes capas de abstracción, ¿cierto? De separación, y esto hace que precisamente Serenity pueda, aquí podría, en vez de estar el WebDriver.io, puede ser el PlayWrite Adapter, podría ser Protractor Adapter, y cualquier otro framework de automatización que salga en el mercado. ¿Sí? Mañana se inventan otro framework. Entonces, como la arquitectura está tan separada, y tienes diferentes capas de abstracción, yo el día de mañana podría escribir mi propio, llamémoslo así, mi propio framework de automatización, y simplemente se pondría en esta capa de acá. ¿Listo? Entonces, es súper importante que tengan claro esto, que al final, al final, el que va a interactuar con la aplicación web va a ser la librería de automatización. ¿Sí? Que claramente pasa por todas esas capas de abstracción de Serenity. Pero entonces, lo que les digo, lo que hace esto, es que yo pueda usar una librería de automatización y integrarla con la parte del reporting de Serenity. ¿Listo? Esta parte de acá es importante porque esas configuraciones o todas esas cosas, uno las puede hacer a mano. Incluso uno puede hacer un paquete específico, pero yo personalmente uso las plantillas que crea, ya sea Ojan Molag, o John Ferguson Smart, que ellos siempre hacen como una especie de... Ya les voy a mostrar por acá. Acá, por ejemplo, esta es la página de Serenity.js. Ellos acá tienen, llamémoslo así, diferentes templates. ¿Cierto? Acá tienen, por ejemplo, uno de Serenity.js, Mocha, WebDriver.io. Tienen uno de Cockcomber con PlayWrite. Tienen uno solo de PlayWrite, simplemente. Aquí tienen uno de Protractor con Cockcomber. Probablemente haya uno solamente con Protractor. Entonces, ya esos proyectos traen esas configuraciones específicas que se deben hacer. Por ejemplo, esto aquí que dice que tiene que tener este archivo para que cargue la configuración. Entonces, ya yo lo que finalmente hago es que me clono esos proyectos y sobre esos trabajo porque eso ya tiene la configuración de los paquetes, la configuración de los archivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya me ahorra mucho trabajo. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ¿cómo funciona lo de los adaptadores? Entonces, acá yendo un poco a la parte del código fuente, que es lo chévere cuando los proyectos son open source, que uno puede echarle un vistazo a cómo funciona esto. Dentro de Serenity.js, Packages, Protractor, fíjense que aquí van a encontrar las diferentes implementaciones. Packages. Entonces, aquí van a encontrar Playwright, Protractor, Playwrights, Mocha, Cucumber, ¿sí? Y todos estos son implementaciones. Son implementaciones. Entonces, acá para la parte de Protractor, dice Browse the Web with Protractor. Y acá, fíjense que él directamente llama el paquete Protractor, ¿sí? Entonces, ahí como les digo, él ya está usando como tal Protractor para hacer sus cosas. Inclusive, las implementaciones de Protractor se pueden encontrar directamente en Serenity.js, Packages, Protractor, CRC, Screenplay, Models, Protractor, Page, Element. Entonces, acá él, fíjense que directamente él hace llama a el Element Finder, que el Element Finder es un tipo de elemento de Protractor. Entonces, acá él por debajo básicamente lo que hace es wrapear, o, sí, hace como encapsula, o más bien hace una implementación, ¿cierto? De sus propios métodos, del Page Element, de esa interfaz, ¿cierto? Y ahí mismo llama Protractor. Entonces, con cada una de las librerías o de los adaptadores que hayan, que existan en el mercado, si mañana sale otro, él, o sí, ya sea él, Jan Mollak o otra persona que quiera contribuir, tendría que básicamente seguir el mismo patrón. Y es que tendría que extender de Page Element, de este Element, perdón, este Element es un tipado, es decir, voy para acá, yo sé que es mucha información, pero bueno, espero que esto igual les pueda ayudar un poco y no nos confunda más. Entonces, ese Page Element recibe un Native Element, que eso puede llegar, que es de tipo Any, es decir, que aquí puede llegar un tipado de Element de Protractor, de Playwright, lo que sea. Esa es la forma como tal que estructura las clases Jan Mollak. Entonces, hace que, como es un tipado, entonces pueda llegar cualquier tipo, perdón, es un genérico, entonces pueda llevar cualquier tipo de elemento y como lo diga, sea totalmente extensible el framework. ¿Listo? Entonces, acá este Page Element recibe un tipado genérico, que en este caso va a tomar la forma del Element de WebDriver.io, pues aquí, como vimos, tomaba la forma de un Element Finder, que así es como se llama en Protractor, y probablemente con otra librería va a tener otro nombre. ¿Listo? Entonces, acá él hace la implementación de todos esos métodos, vea, del click, acá en el de WebDriver.io, perdón, estamos aquí en Protractor, sí, aquí en el de WebDriver.io, también hace lo mismo, sí, él hace las implementaciones, clic, doble clic, bla, bla, bla. ¿Qué puede pasar? Y eso es una cosa, para que la tengan en cuenta, y es, llamémoslo así, una de las desventajas, ¿no? Y es que, pónganle que el framework como tal de, o la librería de, llévalo de Playwright, de Playwright, sacó una nueva versión y sacaron ellos un nuevo método, no sé, me va a inventar triple click, ¿sí? Sacaron un nuevo método que se llama triple click. Si tú estás usando WebDriver, perdón, Serenity.js, con la integración de Playwright, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues que alguien tiene que traerse ese método del triple click, acá, a Serenity, para que tú lo puedas usar allá, ¿cierto? O, te tocaría a ti mismo hacer la implementación, siguiendo el patrón como tal, de meter ese nuevo método. Entonces, pueden pasar dos cosas. Si no eres muy experto echando código, pues, va a costar, ¿no? Va a tomarte algo de tiempo, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y tienes que esperar que de pronto, el framework se actualice. Es decir, que Jan Molag venga y le meta mano, o alguno de los contribuidores, y añade ese nuevo método acá. Entonces, por ahí, por ese lado, le he visto alguna de las desventajas. Inclusive, alguna me pasó a mí que había un método que no había sido implementado, era como un scroll, pero eso fue hace mucho tiempo. Faltaba una interacción de hacer un scroll. Entonces, lo que me tocó a mí, pues, básicamente, pues, hay un patrón definido, ¿no? Como lo tiene el que se extienda de interacción, o hacer alguna cosa de tipo. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue ir a ver el código fuente, de cómo se crean las interacciones, hizo una propia mía y lo metí. Y después, al tiempo, pasado el tiempo, él ya, en algún momento del tiempo, metió ese cambio. Es decir, alguien le pidió eso mismo. Y él le incorporó el framework y ya, pues, yo eliminé mi implementación y me traje la nueva actualización de esa plantilla, pues, donde estaba ese cambio. Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de cosas que pueden pasar en caso de que ustedes deciden usar Serenity con alguna integración de esos frameworks que actualmente se manejan. Entonces, creo que por esa lado, o sea, hay una desventaja. Realmente, la ventaja, pues, todo el tema del reporting, que me parece que es súper, súper bueno y es como lo que más llama la atención en ese framework. Otra desventaja, claramente. Puede que, puede que, digamos, no sé, recuerden que aquí hay un ruapeo, como yo le llamo. Básicamente, es que yo agarro un método y meto cosas ahí de una librería. Puede que en esa parte donde hago el doble kit, perdón, acá, en la implementación que, en ese método donde yo hago el ruapeo, por decirlo así, haya un bug, ¿sí? Como tal, directamente Serenity y no sea directamente en la librería. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, es para que tengan en cuenta la hora de elegir, ¿cierto? Que si deciden usar solamente la librería solita, es decir, play right solo o no, yo quiero usar Serenity Serenity.js con play right porque me ofrece el reporting y, bueno, todo ese tipo de cosas chéveres que tienen. Eso por un lado. Ahora bien, cuando ustedes ya dicen, bueno, yo voy a usar Serenity.js y integrado con play right, básicamente ustedes ya no van a usar la sintaxis de play right, es decir, por ejemplo, en play right, déjenme por acá, por ejemplo, en play right y digamos en cualquier otro, eso es solamente un ejemplo, en cualquier otro framework, vamos a buscar, déjenme un segundo, play right. Acá, por ejemplo, es la implementación ya da del play right page element, es decir, donde yo hago las interacciones. En play right, si han visto mi curso de play right, cuando yo quiero ingresar a un texto dentro de una caja de texto, vale la redundancia, yo uso el elemento fill, en WebDriver.io, cuando yo quiero entrar el texto, una caja de texto, se usa el add value, según lo que vemos aquí en esta documentación, yo la verdad nunca he usado WebDriver.io, pero según esta documentación y lo que veo, parece que el método que se usa es add value, sobre el elemento, hago add value, entonces son diferentes sintaxis para hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces probablemente tú vengas de play right y digas, ah, voy a usar el método punto fill, no. O vengas de WebDriver.io y vas a entrar un texto y vas a usar el método add value, no. ¿Por qué? Porque cuando yo haces la integración, ¿sí? Va a haber un único lenguaje o un lenguaje de dominio, ¿cierto? Único, que es el de las interacciones de serenity, ¿sí? ¿Esto qué es? En serenity, básicamente tenemos estas que se llaman interactions. Entonces, con las interactions, básicamente, pues valga la redundancia, interactúo con los elementos. Entonces, en serenity, para ingresar un texto, yo uso la palabra enter, enter the value y le paso el value, ¿sí? Entonces, ya en teoría, uno no va a usar la sintaxis de los diferentes frameworks, sino que va a usar la sintaxis que le provee a uno serenity, ¿listo? Entonces, básicamente, lo que hace serenity es que va a mapear este enter a cualquiera de los métodos que están allá, ¿sí? Claramente, los métodos, acá sí se llaman igual, es decir, enter value, acá se llama enter value y acá se llama enter value. Esta es la interfaz común en serenity. Entonces, crea un único dsl, entonces, si tú aprendes serenity, ¿cierto? En teoría, independientemente de la implementación que uses, es decir, ah, voy a usar serenity con playwright o voy a usar serenity con, ¿cómo se llama? Con webdriver.io. La sintaxis o la palabra clave para entrar un valor en la caja de texto siempre va a ser enter punto de value tal porque ese es el dsl de serenity y serenity pues claramente lo voy a mapear a cualquiera de las implementaciones de acuerdo a la configuración que tú hayas elegido y eso pues básicamente se hace en los archivos de configuración de cada uno de los, en cada uno de los, de los proyectos, ¿sí? Entonces, en los templates, déjenme, vuelvo otra vez a la parte de los templates, acá, por ejemplo, serenity.js playwright test template, acá hay un archivo de configuración y pues aquí básicamente se le dice cuál va a ser, aquí básicamente le decimos el framework que se va a usar, en este caso le decimos ah, voy a usar serenity.js la implementación de playwright test y en webdriver.io pues se le pasa otro y así sucesivamente, entonces, como les digo pues esos templates ya vienen armados, yo siempre trato de usar ya los templates armados para no tener ningún problema, claramente acá, Jan Molag habla de que uno puede usar uno o varios paquetes dependiendo de lo que uno quiera, pero mi recomendación realmente es usar ya un template armado por ellos porque pues ellos son los expertos en eso y así uno se ahorra mucho trabajo. ¿Listo? Y bueno muchachos, eso era básicamente lo que les quería comentar, un poco largo el video, pero creo que vale la pena como tener claro un poco el funcionamiento de Serenity a muy alto nivel, claramente aquí lo expliqué a muy alto nivel, pero entender esas integraciones que existen, entender que finalmente el que se comunica con el browser o el que se comunica con el API, porque ya hablándole en temas de API, Serenity usa o problema es JS, hasta no me acuerdo, usa una librería que llama ASIOS o ASIOS, algo así, y en Serenity BDD, es decir, el framework que trabaja John Ferguson Smart, por debajo usa Rezashure, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, finalmente, los que interactúan ya con la aplicación en sí son las otras herramientas, solamente que Serenity agarra toda esa información, la guarda y después la procesa para generar los reportes que vemos que se genera. Entonces, eso es lo que les quería comentar, muchachos, espero que les haya gustado este video, si les gusta, por favor, no olviden compartirlo, darle like, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué piensan de esto, si les quedó claro o si necesitan que pronto pueda ampliar un poco más el tema. Nos estamos hablando en la próxima, se cuidan, saludos.